Ahora vamos a cerrar con una guanacha sabrosa, el tema se llama y se titula Señoras y señores, ha llegado el momento de abrir la rueda ¡Qué bonita guanacha barranco, mira! ¡Vamos a darle! Vamos a darle música, el tema se llama ¡Ándele Juanito, proyecto sonidero! Ahora chingaste una guanacha, el tema se llama ¡Mira qué sabor! Aquí te quedas gozando, este ritmo tan caliente, que es sabroso y sin igual Ahora échame las luces, ingeniero, ¡sí señor! ¡Ándele pues! Sensación barranco, proyecto sonidero La banda del 75 y su linda esposa, mira Si tú te vienes acá, aquí te quedas gozando Este ritmo tan caliente, que es sabroso Ayer en el Peñón de los Baños ¡Vamos a darle! Con ritmo de la sonora ¡Vamos! Que no baila esta guaracha Mi niña la china y el simbopón La banda de Coyote, bella presente ¡Vamos a darle! ¡Viva la calejita, muchachos! ¡Viva Parajosa! ¡Viva que sabones! ¡Viva Colombia entera, que sí sabe guaracha! ¡Vamos a darle! No quiero un chiflino, ni una mentada Pero quiero hacer mi llegada Sonido tropical, Lázaro Todo se está técnico Porque sin ellos no somos nada ¡Ándele pues! La sonora joven tú, todita quiere guaracha ¡Viva la calejita, muchachos! ¡Viva Parajosa! ¡Viva Colombia entera, que sí sabe guarachar! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! ¡Viva la calejita, muchachos! ¡Viva la calejita, muchachos! ¡Vamos a darle música! ¡Abrimos! ¡Viva la calejita, muchachos! ¡Viva la calejita, muchachos! ¡Viva Parajos! Habana de Ciudadanes allá presente. La Barrancomanía. Mis niñas de la China, Yesi Bopón. Viva la Caleñita, y Humberto Cabrera. Ándele pues. El abogado de la salsa, mira. Viva la Caleñita, muchachos, viva Maragosa. ¡Vamos! Oye mi rumba, mi rumba negra, que sabrosona, vamos a bailar. ¡Vamos, se llama! ¡Vamos a darle, vamos a darle! Te espero, mira, pichoca sabe, con la Caleña quiere bailar. Nos vemos en primero con mi compadre, Remi. ¡Primo Reyes! ¡Esta noche los Reyes del escándalo! ¡Sí, señor! Y van para gozar. Oye mi rumba, mi rumba negra. ¡Esta noche en mi canal, hermano! Les van panante Lilia. ¡Ándele pues! Betos y venas. ¡Dale sabor, chavalco! Llego mi compadre Brian, Colonia Popular. La banda chingona de Catepec. ¡Gózalo! ¡Allá nos vemos en diciembre! ¡Audio, iluminación y videos! ¡Sensación Barranco! ¡Vamos, se llama! ¡Venga, se llama! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Vamos, se llama! ¡Mira qué sabor, mira! ¡Ahora dale, sabroso! ¡Ahora dale, sabroso! ¡Vamos a darle fuego, chamaco! El Orgullo de Tlanepantla. La Barrancomanía. ¡Mira qué sabor! Señoras y señores. Hoy estamos con la banda maldita de Coyotepec. La esquina del movimiento. ¡Esta noche contigo Barranco, gracias! ¡Sensación Barranco! ¡Se llama! ¡Las Guarachas de Tito Cortés! ¡Ándele pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡Vienen los amores! ¡Vienen los amores! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sensación Barranco! ¡Vamos! 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 Esa noche mi compadre Hopper Esa noche mi compadre Junior Adrianita Coqueta Vienen los amores Vienen los amores Vienen los amores Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Ándale Vérez Raulito, ojitos Mira que sabor es ¿Cómo se llama? Sensación Barranco La bonita Guaracha, ándale Venga mi compadre Juanito García ¿Cómo se llama? Se llama Ahora chingachuta Guaracha Barranco Viva la caleñita muchacho Viva Barranco Sensación Barranco Acá van a sabroso Viva la caleñita muchacho Viva Barranco Los reyes del escándalo Hoy La Barranco Manía Acá van a sabroso Señoras y señores Nada más y nada menos No te... No te... No te perdón No te perdón ении